Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo detectar y eliminar malware en Windows 11 PC sin programas. Para iniciar en el cuadro de búsqueda ingresa Seguridad. Abre Seguridad de Windows. Aquí ve a la sección Protección Antivirus y Contraamenazas. En Amenazas Actuales da clic en la línea Opciones de examen. Como puedes ver, dispones de algunas opciones para realizar el examen de análisis del sistema. Deja marcada la opción Examen rápido y da clic en Examinar ahora. Es momento que esperes a que este análisis sea completado para buscar cualquier amenaza que ponga en riesgo la integridad del equipo. Al finalizar, verás un resumen del análisis ejecutado. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!